En la TNLV la pienso en ti, en avances todos se encuentran a la expectativa de lo que haría Omar y en donde se fue. Conociendo que fue al departamento de Janine y se ha convertido en un gran peligro. Maite menciona que su papá mandó vigilar el departamento, pero él tuvo ya acceso y parece que no surtió efecto esa vigilancia. Mientras que Ángel asegura que es Omar quien va a hacer caer a Federico, así que no deben perderlo de vista. Más adelante Federico duda que Omar haya completado su misión y va a revelar muchas cosas, así que Federico tiene miedo y va a obligar a Omar a hacer lo que sea, así se lleve a alguien por delante. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.